Cuando ya pasaron varias torcedas y no les han pagado, y sin embargo hay dinero para eso. Las manifestaciones en el contexto de la celebración del Día del Trabajador se tornaron atípicas en este 2020. Este año, la población no se tomó las calles de la capital. A pesar de la cuarentena domiciliar y el estado de emergencia a raíz de la pandemia del COVID-19, varias personas salieron a las calles. Queremos reconocer a los héroes que están combatiendo el COVID-19, a los trabajadores de la salud, a los trabajadores de la Fuerza Armada, a la Policía Nacional Civil, a los trabajadores de la ANDA, a las diferentes áreas de diferentes instituciones que están poniendo el hombro por este pueblo. Jamás en la historia hemos vivido un tema como este tan complicado. Con carteles que hacían referencia de su apoyo al gobierno, los participantes de varios sindicatos recorrieron las calles de la Alameda Juan Pablo II, hasta llegar al Ministerio de Trabajo. La caravana tenía un solo objetivo. La propuesta que estamos haciendo es que sea en cumplimiento de la ley, lo que es del ANDA, de la reforma de la AFP. Estamos exigiendo también lo que es el reordenamiento de lo que debe suceder también con el transporte y entre otras leyes también. Pero en las calles también se observó la otra cara de la moneda. Es una vergüenza que empresarios que por más de 20 años han acumulado millonarias ganancias en tan solo un mes digan que no pueden solventar un salario mínimo. En las cercanías de San Marcos, trabajadores del sector Maquila se manifestaron sobre la autopista Comalapa, solo que en contra de las medidas del gobierno. Que viva la Liga Internacional de la Lucha de los Pueblos. Que han suspendido contratos, hay empresas que están despidiendo a trabajadores, hay empresas que desde el 19 de marzo, fecha en que inició la cuarentena domiciliar obligatoria, no han pagado los salarios, que se han puesto todas las demandas y solamente están resguardadas. No ha habido ninguna acción del Ministerio para ponerle un freno a estas empresas. El Día Internacional del Trabajo surge en homenaje a un grupo de sindicalistas que fueron ejecutados en 1886 en Estados Unidos por exigir respeto a sus derechos laborales. Con imágenes de Gerardo Borja, Christopher Cornejo, Noticiero Hechos.